muy buenas gente qué tal cómo estamos mirad hoy os traigo quizás un vídeo un poco diferente no a lo que estamos haciendo últimamente no del tema de clases y tal pero bueno creo que está relacionado con todas las clases todas las especializaciones y por si acaso no lo conocí es porque muchos seguro que lo conocéis me interesaba pues compartirlo con vosotros y que también me digáis un poquillo qué opinas vale va a ser respecto a un cambio que se va a producir en el 7.1.5 para las estadísticas secundarias cuando empecemos en el 7.1.5 veremos una disminución de nuestras estadísticas secundarias acompañado de un pequeño aumento de nuestra estadística primaria en cada caso la que corresponda porque se va a provocar esto y bueno esto es importante porque muchas especializaciones van incluso antes a una estadística secundaria que una primaria bueno pues esto va a ocurrir debido al cambio que ha habido al introducirse la expansión de leyón en cuanto al peso o el escalado de estas estadísticas secundarias qué pasó con la introducción de leyón con leyón se quiso facilitar a los jugadores que pudieran jugar valga la redundancia cualquier especialización con independencia de que determinadas especializaciones por tradición fueran más rentables a final de una expansión porque es esto bueno pues porque hay determinadas especializaciones que debido a el nivel que requieren de una estadística secundaria ese nivel no se alcanzaba hasta que ya conseguíamos una cierta cantidad de equipo el caso perdón más icónico es el caso del mago fuego vale hasta que no alcanzaba unos determinados niveles de crítico se podría decir que no es rentable llevarla porque las otras especializaciones provocan más daño o son mejores no hasta ese punto eso con independencia de que a ti te guste el mago fuego y que bueno pues decidieras llevar mago fuego desde el principio vale eso no tiene nada que ver pero a efectos de intentar optimizar el daño el rendimiento de la clase pues se decía que no rentaba vale hasta que se alcanzan determinados niveles bueno con ello lo que se hizo es facilitar este escalado las técnicas secundarias de forma que las especializaciones fueran todas rentables desde el inicio vale que tú pudieras jugar cualquiera esto se incentivó un poquito más modificando el tema de anillos y de cuello o de collares de forma que no dieran estadística primaria y dieran solamente las estadísticas secundarias vale se reforzó el peso de estas estadísticas secundarias en nuestro equipo que ha pasado ahora en el 7.1 en los reinos live pues lo que pasa es que hemos alcanzado niveles extremadamente altos de las estadísticas secundarias de forma que en muchos casos se asemejan a lo que sería el final de una expansión cuando todavía no hemos llegado al primer tier al bastión nocturno no y llevamos muy poquito de expansión pues creo que cuatro meses más o menos vale sería pues entiendo que el 7.1.5 saldrá como muy tarde en enero a medio final es mi intuición vale pues bueno pues llevamos poco tiempo para los niveles estadísticas secundarias que se está alcanzando además otro punto importante es que ahora mismo hay muchas piezas que suponen un incremento de nivel pero que no te las equipas porque realmente no te benefician afectos de tu función de daño sanación o mitigación porque te quitan las estadísticas secundarias que a ti más te gusta imagínate que tienes una pieza 840 por ejemplo vale me lo estoy inventando que te da 800 de crítico y a ti tú vas al crítico pero sin embargo te toca un 870 que no tiene crítico pero sin embargo te daría pues mil de maestría y 300 de celidad por ejemplo pero no te interesa porque te quita el crítico y a efectos prácticos supone un empeoramiento de tu de tu personaje vale estoy poniendo quizás un caso aunque me he inventado que puede ser un poco radical que lo mismo que muy posiblemente no sea cierto vale pero exagerando es más o menos lo que se produce lo que se viene provocando va que se va a hacer en el 7.1.5 bueno pues según el grupos que han puesto se van a intentar llevar a cabo tres puntos fundamentales el primero de ellos es favorecer el ítem level como manifiesto de una mejora de la pieza de tu equipo vale de esta forma se va a aumentar la cantidad en numérica de estadística secundaria que se necesita para que se suba un punto porcentual esa estadística vale de forma que las técnicas secundarias se podría decir que están todas como más equilibradas vale así aunque pierdas parte de tu estadística secundaria que es fundamental si otra pieza de mayor y del leve te da más de lo que tú pierdes pues está esta estadística secundaria que tú es a la que vas pues no eches a un lado esa pieza de mayor y del leve vale que realmente suponga una mejora y esto se busca en todo caso para las piezas que tengan más de 15 niveles de ítem level es lo que se está buscando así como objetivo lo que no quiere decir que en niveles inferiores de ítem level pues esto pueda suceder vale que tú des prioridad a una pieza que te quita tu estadística secundaria predilecta vamos a llamarla porque realmente aunque ganas de las otras tienes más daño vale o más sanación o más mitigación o lo que sea vale bueno pero sin embargo tampoco se quiere cortar con la estructura que se ha hecho de las piezas del cuello y de los anillos vale lo que se va a hacer es que las piezas para el cuello y los anillos incrementen la cantidad de estética secundaria que te van a dar con su nivel de equipo es decir que la cantidad de estadística secundaria que te va a dar una pieza de ya sea para el cuello o para las manos no para los anillos vamos para los dedos que tienen más y del level va a ser más cantidad de estadística secundaria por lo tanto aquí se están priorizando o se está consiguiendo dos objetivos el primero que se facilite esta podemos decir personificación o personalización del personaje vale en cuanto a la estadística secundaria a la que tú quieres ir y por otro lado también se está dando prioridad a que las mayores las piezas de más y del level sean mejores que las piezas de menos y del level como consecuencia todo esto va a suponer una bajada de las estadísticas secundarias pero no se busca una bajada del daño de la sanación o la mitigación vale que no pierdas tú tu funcionalidad por ello se busca contra poner esto con un incremento de la estadística primaria vale ya veremos a ver cómo queda eso yo creo que es bastante complicado qué puntos se ponen ahora en juego vale lo primero yo creo que es esta dudosa pérdida o merma del daño vale yo creo que pues algo sí que se nos va se nos va a provocar vale y también la desigualdad entre las especializaciones no todas las especializaciones tienen la misma prioridad de las técnicas secundarias yo ahora mismo por ejemplo estoy jugando sacerdote sombra de vez en cuando vale y la celeridad es muy importante vale no sé cómo este cambio en el escalado va a afectar al sacerdote sombra porque es el ejemplo que estamos tratando ahora vale y obviamente pues hay otras especializaciones que sus técnicas secundarias están más apareadas vale por ejemplo se me está ocurriendo el cazador supervivencia pues sí que tiene una prioridad pero las técnicas secundarias están todas mucho más próximas entre sí en lo que es bueno para la especialización va entonces bueno aquí tenemos diferentes clases diferentes especializaciones que van a ser afectadas de forma distinta a este cambio debido al problema de que las clases pues están configuradas para que funcionaran de acuerdo a la forma que ha estado funcionando hasta ahora las técnicas secundarias y ahora se quiere cambiar vale es un problema también de configuración de la clase entonces veremos a ver todos los cambios que está habiendo en clases si realmente van a compensar estos cambios de las técnicas secundarias que ha habido hasta ahora vale entiendo que es un trabajo difícil y os voy a dar una recomendación todas aquellas piezas que vosotros ahora tengáis que son de más 7 level a las que estáis equipando porque realmente no os benefician guardarlas por si acaso sobre todo en el caso de que sean de más de 15 niveles de equipo pero si son de menos yo también las guardaría por si acaso esas piezas en algún momento me son útiles vale o si al inicio del 7.1.5 las equipo y veo que mis resultados son mejores seguir utilizándolas por otro lado también se ha cuestionado mucho el tema del reforje vale que era algo que estaba en pantalla y tal no se quiere utilizar esa herramienta porque entienden que supone que los jugadores utilicen pues algún tipo de programa algún tipo de web y tal para saber cuál sería el reforje óptimo y entiende que es una complejidad a la que todos los jugadores no quieren acceder y por lo tanto es algo que no se quiere conseguir al menos es lo que se comenta hasta el momento vale bueno pues aquí os dejo este vídeo espero que os haya servido de utilidad simplemente era para informados de este tema de las técnicas secundarias y de los cambios que se avecinan vale para que estéis preparados y cuando os conectéis en el 7.1.5 no digáis vale que ha pasado con mi personaje donde está mis niveles sobre todo los cap no que muchas especializaciones son tan importantes pues ahora no se van a conseguir eso y pues eso va a suponer dificultades vale pero vamos a estar todos afectados más o menos en la misma forma aunque ya hemos comentado un poco la desigualdad del tema no así que nada que paséis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos vemos en el próximo vídeo por acero en el próximo vídeo